hola cómo estás bienvenido a este canal y en esta ocasión estamos aquí en barcelona con mi mentor maestro que me ha enseñado muchas cosas en internet y te queremos comunicar el negocio que ahora llevamos que es for a pay mi mentor lleva muchos años dentro de internet yo tan solo llevo tres pero hemos analizado muchos muchos negocios a través de estos años de vez en cuando durante los años que hemos vivido salen oportunidades que son únicas en el mercado y en este caso te queremos hablar de for a pay porque es una oportunidad que hemos descubierto donde todos estamos ganando dinero donde no encontrarás ningún afiliado que te diga no gano dinero en for a pay quiero que mi mentor te dé unas palabras y que te explique más a detalle qué es for a pay o cómo podemos atraer a esta persona que nos está viendo hola qué tal cómo estás directo abrió muchísimas gracias a antonio como siempre un placer y bueno como antes ha comentado antonio nos dedicamos las múltiples fuentes de ingresos y hace unos meses hemos comenzado a trabajar con for a pay es un negocio revolucionario que se dedica a las ganancias compartidas y al negocio de la publicidad ya sabéis que la publicidad en internet mueve millones de dólares millones de euros a nivel mundial for a pay se dedica a eso a promocionar publicidad en internet es un negocio que cualquier persona que el 100% de las personas genera comisiones cada 30 minutos este no es un vídeo para explicarte exactamente cuál es el plan de compensación cuántos clics hay que dar y todo eso lo que quiero aquí decirte es que si tú eres capaz de darle clic al ratón si tú eres capaz o tienes 10 minutos libres al día con for a pay tú puedes empezar a generar ingresos en la próxima media hora si así de sencillo como lo está escuchando si sabes darle clic al ratón si eres mayor de edad si tienes una conexión a internet desde cualquier parte del mundo tú puedes ganar dinero en internet a través de for a pay el 100% de nuestro equipo genera ingresos todos los días cada media hora esto quiere decir que for a pay le paga 48 veces al día así como lo estás escuchando y así es fácil simplemente con unos clic debajo de este vídeo te vamos a dar un enlace para que le des clic te registres de manera gratuita y empieces a conocer la maravilla que es for a pay porque porque tú puedes empezar a ganar dinero en los próximos 30 minutos te gusta la idea seguramente habrás probado muchos negocios online en negocios por internet donde o has perdido el dinero donde no funcionaba en for a pay tienes resultados garantizados trabajamos directamente con el corporativo estamos creciendo exponencialmente y cada vez son más las personas que forman parte de este equipo maravilloso del que contamos junto con antonio sambrano bueno te quiero recalcar una última cosa porque tú ya sabes que el que nos está mirando el primer problema que tiene es la venta claro sé vender que me explican estos cada día mejoran las empresas y dentro de for a pay tú te tienes que olvidar de la venta no tienes que vender absolutamente nada tan sólo preocuparte de dar cuatro clics a los anuncios y la empresa se preocupa de que tú generes tus comisiones y ellos de las ventas de la publicidad por lo tanto tanto mi mentor rizio abreu como yo antonio sambrano te recomendamos que le des clic y te unas a nuestro tipo que habrá muchas más cosas aparte de for a pay antes de finalizar me gustaría decirte como antes ha recalcado antonio que en for a pay no necesitas patrocinar personas no necesitas afiliar miembros al equipo for a pay hace todo el trabajo por ti para que tú solamente te preocupes darle clic al ratón ver tus anuncios diariamente y lo más importante que seguro tú vas a disfrutar tanto como disfrutamos nosotros es cobrar cada 30 minutos esas comisiones que te va a pagar frappe te esperamos en el equipo recuerda darle clic al enlace que vamos a dar abajo recuerda tenemos todo un mundo de herramientas tenemos todas las facilidades para que tú tengas experiencia no tengas experiencias empieces hoy mismo a generar ingresos en internet síguenos clica en compartir compártelo con tus amigos que este vídeo tiene que dar vueltas y poder ayudar a muchas personas y muchas familias en el mundo te mandamos un fuerte abrazo nos vemos pronto muchas gracias luego luego